Música Sorpresa Bienvenido Hola ¿Cómo va? Hola Cass Hola, acá no ¿Y acá salen todos los espectáculos? Y acá salen ¿Eh? Acá se baila Garaje ampliado Y espejado Ah, claro, acá ampliaste Exactamente Y acá no, me está dando el sol Acá arman todo Esta es la cocina La cocina del espectáculo La cocina del show Está bien ¿Vamos? Vamos ¿Cuánto hace? Y este año estamos cumpliendo los 30 años de caminar el tango ¿Ya eran novios en esa época? Sí Él empezó antes que yo O sea, igual ya éramos novios Él tomaba clases de tango Y yo en ese horario no podía Y bueno, arrancó con otras compañeras Pero no es que, digamos, no arrancaron la relación al mismo tiempo que bailaron? No, no, no No, antes Antes de compartir clases de teatro en la colectividad Con Olga Postigo De ahí mirá ¿Vos son militantes de la colectividad? Militantes Sí Militantes, digamos que sí Tenemos Eso es la forma de decir Sí, sí, sí Van Somos tradicionalistas Participamos, de hecho, nuestro hijo Martín es quien oficia en la sinagoga El que canta Y Daniela es la encargada de dar las clases de danzas israelíes Recudim, que se llama Y ahora, bueno, Daniela está un mes y medio de ir a estudiar a Israel Siempre te hubo la duda y ahora aprovecho ¿Tu papá era músico de la orquesta? Era solista de Oboe Más de 30 años en la sinfónica Y aprovecho a contarte y a contarle a la gente Que el Conservatorio de Música lleva su nombre Ajá Por votación de la gente De alguna manera esta cuestión de la música, del arte Viene desde la cuna Y yo amo el teatro municipal Porque era el lugar donde mi viejo trabajó toda la vida Y ahora nuestro hijo Martín sigue ese camino Estudio Oboe ¿Qué también es instrumentista? El mismo instrumento que mi papá Que es un instrumento dificilísimo Pero desde el momento en que falleció mi papá Él dijo yo quiero hacer Oboe Mirá, o sea que tiene destino de orquesta sinfónica Sí, tiene muchos proyectos Él dice donde la música vaya voy a ir Claro Decime, díganme ¿Cómo, a propósito, cómo ven ustedes Que hay, esta era que Como lo estás diciendo Han mamado desde chico el tema del teatro Que esté cerrado ¿Cómo les cae? Es un tema interesante Pero uno no puede meterse Digo yo, eh Con todo lo que me duele como artista Porque justo en los 30 años Que nos caiga el teatro cerrado Es un dolor en el alma ¿Por qué? ¿Van a hacer un gran espectáculo? Pero queríamos hacer un espectáculo Festejo de los 30 años Hay que ver cuánto más dan las rodillas Y la cintura Como para seguir bailando después de 30 años Y yo bailo de bastantes años antes En la peña folclórica de Villalón En mi pueblo Pero vale aclarar que nosotros Año tras año Año tras año Incansablemente Subimos nuestro espectáculo Uno nuevo y diferente Junto al ballet O sea que sí Duele, duele Lo que estoy planteando Es más allá de cualquier otra consideración Desde lo institucional a lo político El teatro como teatro Que desde hace dos o tres meses Y vaya a saber por cuánto tiempo esté cerrado A ustedes Como a tantos artistas de Vallablanca Debe producirle Por lo menos un dolor importante Yo digo que uno no puede meterse De ninguna manera Mucho más Mucho más Después de los antecedentes Que tenemos Porque Hubo jurisprudencia Acá hay un informe ¿Quién puede meterse En la responsabilidad civil De un tercero? No, no Pero aparte hay un informe técnico Realizado por especialistas Exactamente Se da un poquito de cosa Pero además Lástima la falta de mantenimiento Que nos lleva a estas cosas Casi va a ir a la blanca Exactamente Bueno Y la cantidad de artistas Que hay en la ciudad Sí, ¿no? Y que todos queremos subir A ese escenario Que es magnífico Realmente Además tiene Tiene magia Eso tiene Y tiene unos técnicos Como ninguno Son fantásticos Sí Fantásticos Y imaginate que a nosotros Es como la casa de uno Saben qué nos gusta Qué no nos gusta El tipo de espectáculo Conocen la rutina Bueno Es fácil trabajar ahí Es fácil, sí Es un Me imagino Para un artista Yo tuve la cara de Urez Un par de veces De subir ahí Mamita De subir ahí Para cantar Un par de veces Con el coro Y otra vez En un espectáculo Que se hizo A beneficio Y uno lo hace Por Perjodere Como diría el italiano Sí Pero digamos Alguien que lo hace Profesionalmente Estar en ese teatro Mamá Y viste que de pronto Te dicen Si está muy lleno Te pones nerviosa O nervioso No Si está vacío Me pongo nervioso Si está lleno Está todo en orden Yo siempre digo A propósito De estar nervioso Nunca pude sentir Las famosas maripositas En el estómago Porque nunca Arriba de un escenario Jamás Me puse nervioso Yo lo disfruto Disfruto Total Y absolutamente Como defino Mi vida Es arriba de un escenario Todo lo demás Nada más que para comer Yo tengo un mundo De mariposas Siempre Pero no se trata De las nervios ¿Cómo ha sido Durante este tiempo Eso de Compartir la milanesa Y compartir el ensayo Y compartir La programación No salió bien No salió mal Vos le raste Te sentaste antes Te sentaste después ¿Cómo es eso? Es el yin y el yang Siempre Uno La parte Concavo y convexo Ajá Cuando El físico Tiene memoria La pareja Tiene memoria Cuando uno afloja En un lugar El otro Aguanta En ese mismo lugar Pero además Adrián está más En la parte creativa Y coreográfica Yo estoy más En la parte De difusión Y producción No, pero Yo me referí a otra cosa Yo te voy a contestar Lo que vos crees A ver, dale Es más inteligente Que vos crees En 30 años En 30 años Ha habido muchos Momentos y etapas Muchas peleas ¿Sí? Porque cuando se mezcla La casa con el trabajo A veces Es una mano De un lado Y del otro Él tiene una idea Y yo tengo otra ¿Y cómo hacemos? Siempre ¿Quién tiene la razón? Por eso se resuelve Se resuelve En la cocina Se resuelve En el living Se resuelve En la cama La discusión O la charla Se mantiene En los distintos puntos de vista Sí De todas maneras Hemos encontrado Un equilibrio Me imagino Si no nos hubieran aguantado 30 años Cada uno Hace lo que tiene que hacer Nos respetamos los espacios Hemos sabido Reconocer La virtud Y los defectos De cada uno Entonces Bueno Se potencia lo bueno Y lo otro Sabemos que mejor No te ocupes de eso Me ocupo yo O al revés Creo que ese es el secreto ¿Por qué el tango? El tango Yo digo que empecé Yo de casualidad Porque Como te conté antes Bailaba Bailaba Folclore En mi pueblo Vos sos también de un pueblo En los pueblos Se hace Todo lo que se puede hacer Si hay inglés Íbamos a inglés Si hay folclore Íbamos a folclore Había fútbol Íbamos a fútbol Y empecé a bailar Folclore Vine acá A hacer la colimba Acá cerquita 500 metros En el batallón Y ya me quedé Estudiando en Bahía Empecé un tiempo Estudiando en el conservatorio Y hacer danzas ¿Qué estudiabas En el conservatorio? Flauta traversa ¿No seguiste? No, no seguí En realidad Porque Después Me puse a trabajar Mientras estaba En la universidad Y lo que hacía ¿Te terminaste en la uni? No No terminé bioquímica Pero trabajé Vos sabés Muchísimos años En un laboratorio Digamos que La vocación La tuve La profecé Y Y este Bailaba danzas Israelías En la colectividad Y una amiga Me invita A una clase de tango En la época En que en el ballet De sur Faltaban bailarines Vino gente de afuera Y uno de los muchachos Que había venido Ángel Sasa Dio una clase de tango En lo que era El antiguo piso viejo Donde ahora está En la parte austral ¿Te gustó? Fui A mí me gustaron Me gustaron Bailar Me gustaron Todo Absolutamente Todo Fuimos la primera clase Éramos algunos varones Como siempre Y muchas mujeres Y la segunda clase Quedaba un varón Creo yo Y veinte mujeres Y seguí Y un poco de casualidad Porque me gustaba Porque este muchacho Decía No dejes de venir vos Que sos el único Que queda Que se yo Y un poco Me enganché Y un poco de casualidad Y a los pocos meses Nora Roca El 11 de noviembre Del año 89 El día de mi cumpleaños Del año 89 Lo invita Ángel A bailar En su espectáculo Baitango 89 Donde casualmente Había una persona De Mar del Plata Que hacía espectáculo Donde iba El polaco Digo esto A partir de lo que viene Después De lo que compartimos Con el polaco Y la familia Este Me invita a bailar Ángel Que estaba en el ballet Del sur Justo tiene que viajar A Coronel Suárez Con el ballet Y me pone a mí Con dos compañeras La que tenía él Y la que tenía yo Dos rubias Perdón Dos minones Antes que esto Se transforme en un quilombo ¿Y ella cuándo aparece? En la platea Aplaudiendo ¿Me lo cuentan después? ¿Me lo cuentan? Por supuesto Sí, Camilando Me lo cuentan Dale Aplaudiendo 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 Entonces Adriana ¿Vos apareciste cuándo? Bueno Yo Siempre amé bailar Y Antes hablábamos Del teatro Y de mi papá De muy chiquita Lo acompañaba A todos los ensayos Del ballet Y la orquesta A todos A todos los que podía Me recuerdo Sentada En 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 una sillita De un costadito Desde el escenario Mirando todo lo que sucedía Y después lo maravilloso Era Poder ver Eso mismo Pero en la función El antes y el después Claro Que es lo que hoy amo Hoy amo el antes y el después De la preparación De las coreografías Cómo se van construyendo Y en el momento Que se abre el telón Y decís Acá estoy Con todo lo que Lo que se hizo Acá estamos Y vos lo fuiste a ver ¿Por qué? ¿Porque te gustaba bailar? No, ya éramos novios Ya éramos novios Sí, sí Él se estrena El día De su cumpleaños Así que Y en realidad En el horario En que él estudiaba tango Yo tenía violín En el conservatorio ¿Terminaste? No No Era el sueño De mi papá No el mío Claro Bueno Mandato familiar Que no se cumplió ¿Sabés cuándo empecé A estudiar violín? Cuando en la escuela De danza Que hice varios años Me decían No servís No servís No servís Para bailar danza ¿No? No Bueno Y ahí mi viejo Me dice Vos tenés mucho oído ¿Qué te hiciste cuando te dijeron eso? Si tanto te gustaba bailar danza Era una época En la que yo creo Que si hubiera sido otra escuela Más inclusiva Me hubieran permitido Disfrutar mucho más ¿Por qué decís eso? Más inclusiva Inclusive en cuando El tema de la escuela de danza Es un tema aparte ¿Por? En mi vida Fue muy doloroso Y aún el día de hoy Han sido dolorosas otras cuestiones Que tienen que ver con la carrera De la tecnicatura de tango Y mis enormes deseos Y las veces que he rendido Para hacer algo ahí dentro Inclusive mi sueño era dar ¿Vamos profesora para bailar tango En el ballet? No, no, no Está la carrera de tecnicatura de tango En la escuela de danza Y yo rendí por ejemplo ¿Y nunca se cumplió? No, yo rendí para dar la materia Por ejemplo de producción de espectáculo Y todo ese mundo Y quedé última En Bahía Blanca Entonces Bueno No es inclusivo Porque bueno En ese sentido No hay un reconocimiento De todo lo que he hecho ¿A estos 30 años? No, a que Creo que hubiera sido Una persona digna De poder dar esa materia Bien Te digo una cosa Una vez que Que te dijeron No al ballet No, no No estás No servís Era chiquita ¿Ahí arrancaste con el tango? No Ahí tenía 14 años Y me la pasé años llorando Por no poder ser bailarina Y dejé de ir a las funciones Y a los ensayos Y no podía ver una bailarina Pero Gracias a Dios Cuando nos pusimos de novios con Sergio Conociéndonos Haciendo teatro De pronto la vida Te pone el tango En el camino Y a partir de Sergio Y bueno Un antes y un después en la vida Poder bailar Poder hacer Poder disfrutar Te entiendo Acá colgo Sombrero Mirá Luis La verdad que Como decimos siempre 30 años El público de Bahía Y de toda la zona Y llegando también Por suerte allá Son mis varias veces Todo eso Como los medios de prensa Como todos Nos han mimado tanto Que Mientras podamos Mientras llegamos Entrando en la ropa En el smoking En el traje Mientras podamos Seguir disfrutando De estar arriba De un escenario Hasta ahí seguirá Y cuando no sea Público Será Para divertirnos Para entretenernos En mi casa A donde sea Y bailando lo que sea Porque nosotros Realmente Disfrutamos tanto Siempre digo lo mismo Y no lo digo Sinceramente La gente que nos conoce Sabe que no es demagogia Nosotros disfrutamos tanto Haciendo En Disney En los escenarios de Disney Durante dos años Presentamos El primer espectáculo Que se presentó En la historia de Disney En Italia Con la orquesta sinfónica De la misma manera Que en Nochebuena Cuando Nati Petrocino Organizaba para la gente Que iba ahí Porque no tenía Para comer un pan dulce Nosotros Cualquier escenario Nos es lo mismo Y todos los públicos Son lo mismo Y siempre disfrutamos tanto Que El mismo grupo Siempre se van incorporando A los nuevos Mirá Un tema Que justamente Con esto de los 30 años Estamos reviendo Cosas de la historia Vos pensá Que el curso de tango Bailando tango En la bahía Que habrás pasado Gacetillas En esos años Duró 11 años consecutivos Hasta que cambió El gobierno Eso Que generamos Junto a Ricardo Margo Dio muchos frutos Mucha gente Que pasó por ahí Y finalmente Generamos El primer ballet De tango De Bahía Blanca Que hoy Tiene 21 años Y de los cuales Muchos Están desde el momento Cero Uno Desde el minuto uno Ahí está Pero él se da maña Para todos Inclusive Juancito Rodríguez El bailarín nuestro No vidente Que cada año Sube al escenario Junto a nosotros Y los que menos tienen Tienen 17 años En el ballet 15 años En el ballet Y sí Hemos incorporado Gente nueva Pero los pilares Del ballet Están Vienen de hace 21 Es maravilloso ¿Quién arma Las coreografías? En un comienzo Era una coproducción Después Es algo que Como que En lo personal No lo puedo compartir Es más fuerte que yo El crear Es armar un proyecto Cada coreografía No, tiene mucho que ver También el estilo A Adriana le gusta Un estilo Mucho más Bailado Mucho más al piso Mucho más Estilizado En cuanto a lo que es La técnica Y todo eso A mí me gusta Un poquito más Pun para arriba No, no, no Al contrario Mucho Pun para arriba Un toque moderno Que se yo Pero Por circunstancias También del ballet Y de cantidad de bailarines Yo estoy mucho más Bailando Y ella mucho más Creando Lo que pasa Que cada uno Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Ahora vamos a volver A la base ¿Tenés ahí un wincofón? Por supuesto ¿Y pueden bailar un tango Para terminar? Sí, por supuesto Lo tienen que ensayar No 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 ¿Te gusta un tango O te gusta un valsecito Desde el alma De Don Osvaldo Elijan ustedes Y ahí terminamos Esta linda charla ¿Pero me pongo los zapatos O en botas? Ah, bueno Dale, dale Vamos a casa No más rápido No te me disfraces Por supuesto Bailá así Para disfrazarme Tengo los zapatos Porque yo quiero Digamos, la idea es Cualquiera Con cualquier ropa En cualquier momento Puedo bailar tango ¿Sí? Sin hacer firuletes Pero puedo bailar tango ¿Sí? Pero vení bailá conmigo No, pero sí Podemos bailar Cualquier otra cosa Bailar tango Pero me encanta Claro Bueno, vamos 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 Acompáñanos Bailar tango 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 Bailar tango